Vivo en San Antonio, nací en Chicago, tengo dos hijos, soy maestra de baile y también hago algo de bienes raíces que me gusta mucho también. Yo nací en Brownsley pero toda mi familia es de México. Trabajo en una tienda de deportes. Estudio música, estoy en psicología también, hago algo de producción de audio. Un día sin tecnología en general sería horrible, no sé qué haría con mi día. Es muy importante poder tener mi teléfono, todo para poder yo contactarme con la gente. Definitivamente las redes sociales para mí son básicas. O sea, es tener todas las aplicaciones que usas en el teléfono, en tu computadora porque de ahí me organizo. Para mí es muy importante que existan porque es la manera que yo tengo de comunicarme. Pues mira, básicamente lo que uso mucho en cuestión del baile es bajar la música, número uno. Otra es ver coreografías que te ponen específicas. Hay aplicaciones también que te ayudan para que te organizes en cuanto a tiempos. De la música la puedes cortar, lo puedes agregar. Y en cuanto a bienes raíces, pues es básicamente cómo localizar casas que están nuevas en el mercado. Cómo llegar, te da específicamente toda la información de la casa sin que tengas que ir. Trabajo en una tienda de deportes. La tecnología en mi trabajo me ayuda de varias formas. Por ejemplo, a redes sociales me ayuda a contactar mucho más a nuestros clientes de diferentes lugares, países, estados, ciudades. Y con eso podemos nosotros hacer promociones y ayudar a que la gente nos encuentre más fácil. Empecé yo más de hobby como lo de mi DJ, pero ya llevo mucho tiempo tratando de cortar música, hacer mixes. Y ahí poco a poco empezar, luego hacer mi trabajo y a esperar ser DJ en algún momento. Ya me estoy tratando de meter más en las redes sociales, contactar a gente que hace música en la ciudad. También por medio de contactar a gente puedo contactar lugares donde yo puedo enseñar y tocar música. También puedo yo contactar e inmediatamente tener lo que la gente piensa sobre lo que yo hago. Para bajar música uso diferentes cosas, uso Pandora, bajo de diferentes sitios para poder yo hacer mis mixes, bajar la música y luego ya poder cortarla y presentársela a la gente.